Al hablar de esta situación tan importante en cuanto a las relaciones entre México y Estados Unidos, se ha intentado desvirtuar debido a una serie de incidentes violentos que han ocurrido en ambos lados de la frontera. Por un lado, acá en los Estados Unidos está el caso de estos mexicanos originarios de Oaxaca que enfrentaron una muerta a manos de un granjero en California. Obviamente por la serie de violaciones que existen en contra y persecución en contra de muchos miembros de nuestra numerosa comunidad. Insisto, somos, si no es que más de 40 millones, más de 50 millones. Esas son las cifras. Algunos dicen que somos más de 40, otros más que 50 millones de mexicanos o personas de origen mexicano acá en los Estados Unidos. Y en México, por incidentes recientes como el secuestro de cuatro estadounidenses y la muerte de dos de ellos. Bueno, recientemente los medios de comunicación corporativos quisieron darle mucho vuelo a la desaparición de dos jovencitos estadounidenses en Nuevo León. Quisieron ponerlo como que de pronto iba a ser el nuevo caso de golpeteo por algún tipo de secuestro. Y la buena noticia, insisto, en cuestiones políticas, eso nos vale gorro, si le ayuda o no a un partido o a algún político. En cuestiones propositivas, la buena noticia es que ya los encontraron. Ya encontraron estos dos jovencitos, uno de 16 años, otro de 9 años, un niñito. Perdón, un niño de 6 años, de 9 años y una jovencita de 16 años, ya los encontraron, estaban con su mamá en Veracruz. Ellos dos son estadounidenses y esta es una buena noticia para ambos países. Ya no queda como que, ay, ni modo, México está teniendo una actitud terrible con los estadounidenses. No es cierto, no es cierto, hay que ser muy, muy claros. En ningún otro momento de la historia se han mudado tantos estadounidenses a México. Debido a la pandemia, ya que se crea, se expande esta realidad de home office, de trabajar desde casa, muchísimos estadounidenses aprovecharon tener salarios de aquí, con este poder adquisitivo, para irse a vivir a México, específicamente a la Ciudad de México, y aprovechar de rentas más bajas, de un poder adquisitivo más bajo. Así que, pues ahí está la realidad en este intercambio importante. Y creo que deberíamos estar poniendo nuestras barbas a remojar si nos fijamos o nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo. ¡Gracias!